Soy tu mejor amigo Domingo 14 14 de febrero Eje Producciones La Santista El mejor espectáculo En el mes del amor En recepciones Buenuco Con el retorno triunfal De la princesa Villera La cerveza en el corazón Mucha me amó Y los amai La reina del estilo G andino De que yo sufría Dulce cielo La orquesta show mix internacional La vela es del amor La orquesta internacional Luz de luna Este domingo 14 14 de febrero Feliz día del amor En recepciones Buenuco Girón Villa del Río La Laguna 3 de la tarde